El Ministerio de Educación en Estelí desarrolló el congresillo departamental como parte de la preparación para el Congreso Internacional de Educación Especial Incluyente, donde presentaron estrategias educativas que se llevan a cabo en los centros con prácticas inclusivas y en las escuelas especiales. Son muy importantes porque cada uno de los docentes conoce el trabajo que debe desarrollar con un niño con discapacidad o trastorno y no nos quedamos nada más en el enfoque de que solo una escuela especial los puede atender. Los docentes son capacitados, se les brindan las estrategias a desarrollar en las aulas de clase con cada uno de los niños con discapacidad o trastorno. De igual manera se está brindando a los padres de familia el apoyo que le tienen que brindar a los niños en sus hogares. En el departamento de Estelí, 341 centros educativos públicos de primaria regular atienden con prácticas incluyentes en aras de fortalecer la premisa de educación para todos. Hemos logrado avanzar grandemente en la atención que se les está brindando a los estudiantes. Una de las oportunidades más grandes que he tenido ha sido la maestría en discapacidad con énfasis en educación inclusiva, que casualmente la terminamos el año pasado, donde se nos brindaron herramientas para compartir con los demás docentes y poderlas aplicar con nuestros estudiantes y de esta manera dar respuesta a las necesidades de cada uno de ellos. En la tarea educativa se vuelve indispensable el involucramiento de la comunidad educativa en pleno. Un rol fundamental es el de compañero que acepta y acompaña en su desarrollo cognitivo a niños con discapacidad o trastornos. Yo a mis niños les he enseñado que para un niño que tenga discapacidad no es menos que ellos, ni ellos son más que ellos. Es muy importante, es muy importante estar de acuerdo, que lo pongamos de acuerdo con los maestros, para que así juntos podamos ayudarle. En la actualidad tenemos estudiantes con problemas de aprendizaje, tenemos estudiantes con problemas de habla, problemas de autismo, moderados, por lo tanto pueden estar en una escuela regular. Esa es la atención que por el momento tenemos. La comunidad educativa compartió y conoció sobre la importancia de la educación inclusiva como un eje transversal para el desarrollo de estudiantes y del sistema educativo. Lenin Muñoz, Lo que se vive.